Operarios adscritos a limpieza viaria prosiguen con las labores incluidas dentro del plan especial de limpieza y desinfección puesto en marcha por el ayuntamiento con referente al COVID-19. Durante la jornada del lunes los trabajos se han efectuado en todo el municipio como cada día, aunque se ha dado un repaso especial a algunas zonas de la estación de San Roque y del Casco. Este plan está en marcha desde que el país se encuentra en estado de alarma por coronavirus. Se realizan a diario desinfecciones y limpiezas a entradas y fachadas de farmacias, centros de salud, residencias de mayores, comercios de alimentación y en calzadas, vías, acerados y espacios públicos. Durante este lunes los trabajadores han incidido en las entradas y fachadas de tiendas de alimentación abiertas de la estación de San Roque, donde han empleado mangueras a presión con agua caliente con cloro diluido. En esta barriada también se ha limpiado exhaustivamente la parada de autobús de Renfe frente a la parada de taxis. Por otra parte, en San Roque Casco, además de la limpieza y desinfección diaria por los lugares habituales, un camión Cuba ha esparcido el producto desinfectante por las calles y aceras de la barriada de los Olivillos. Hay que recordar que en esta zona un agricultor cedió maquinaria de manera voluntaria para que los operarios pudiesen abarcar más espacios. Por otro lado, Santa María Polo sigue realizando trabajos de desinfección en el Valle del Guadiaro con medios propios con la ayuda del Ayuntamiento que pone de su parte los productos de limpieza y desinfección. En el Plan Especial de Desinfección participan 25 trabajadores, algunos con carácter voluntario con la coordinación del Teniente de Alcalde de Limpieza Viaria, Juan Serván. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.